La camufla que se prende en la ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi pap El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aproxima Y aquí puro neta rima Por eso no se me arriman Si a los guangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Estamos a ripas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la mate pasa raja verga Y hay no más El chisqueado viene y va Con ropa militar Le los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato El chiricuazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartal es abierta una lompera De 300 gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando A este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Si andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Y andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas Para lo que se ofrezca Y lápiz en los fierros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro cdn Respetos pa'l señor huevo Y pura bola Treviño la bandera que traemos Solo de mirarme sabes perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmay No miran patrullando Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sonriendo Es porque ya coroné Ya no supe Ya no supe en el antro ni cuanto gaste Las morras van bailando Tengo varias a un lado Nos gusta el rela La mufla que se prende la ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi padre El cerebro esta que arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aproxima Y aquí puro no te rima Por eso no se me arrima Si a los wangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Tamaripas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la mate pasa raja verga Y hay no mas El chisqueado viene y va Con ropa militar Te los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa perderme un rato El chiricoazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartales abierta una lumbrera De trescientos gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando Este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Si andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Si andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas Para lo que se ofrezca Y latos en los carros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro cdn Respetos pal señor huevo Y pura bola entre viño La bandera que traemos Solo de mirarme sabes perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo Nos miran patrullando Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe ni latro ni cuánto gasté Las morras van bailando Tengo varias a un lado Nos gusta el relaj Amufla que se prende la ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi pap El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina Que la peda se aproxima Y aquí puro nectarrima Por eso no se me arriman Si los wangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Tamaripas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados hechos verga Mango Ricky la mera verga Arriba de la mate Pasa raja verga Y ay no mas El chisqueado viene y va Con ropa militar Me los ponía a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato El chirituazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartal es abierta una lombrera De 300 gramos ni cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando Este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Si andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Y andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas Para lo que se ofrezca Gilatos en los cerros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN Respetos pa' el señor huevo Y pura bola treviño La bandera que traemos Solo de mirarme sabes perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo Que eran de desmayo Andamos equipados Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe en el antro Ni cuanto gasté Las morras Ni me vale verga Arriba de los laminados Hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la muerte Pasa raja verga Y hay no mas El chisqueado viene y va Con ropa militar Se los pone a bailar Se los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato El shirifazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartalés abierta una lumpera De trescientos gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando Este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Si andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Y andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas Para los que se ofrezca Pilatos en los cerros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN Respetos pa'l señor huevo Y pura bola entre viño La bandera que traemos Solo de mirarme Sabes perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo Nos miran patrullando Una super a un lado Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe en el antro Ni cuanto gasté Las morras van bailando Tengo varias a un lado Nos gusta el relaj Amufla que se prende la ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi pap El cerebro esta que arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina Que la peda se aproxima Y aquí puro nectarrima Por eso no se me arriman Si a los guangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Tamaulipas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la mate pasa raja verga Y ay no mas El chisqueado viene y va Con ropa militar Me los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato El chirituazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartal es abierta una lompera De trescientos gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando A este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Si andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Y andamos en la fiesta Todos mis cicas pilas Para lo que se ofrezca Y lápiz en los carros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro cdn Respetos pa'l señor huevo Y pura bola treviño La bandera que traemos La bandera que traemos La bandera que traemos La bandera que traemos Perfectamente Que ni siquiera Deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo Nos miran patrullando Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe en el antro Ni cuanto gasté Las morras van bailando Tengo varias a un lado Nos gusta el relaj La mufla que se prende la ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi padre El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aproxima Y aquí puro nectarrima Por eso no se me arriman Si a los wangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Tamagripas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados hechos verga Manto Ricky la mera verga Arriba de la mate pasa raja verga Y hay no mas El chisqueado viene y va Con ropa militar Se los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato El shiricuazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartal es abierta a una lumpera De trescientos gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando Este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Si andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Y andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas Para lo que se ofrezca Y latos en los carros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN Respetos pa'l señor huevo Y pura bola treviño La bandera que traemos Solo de mirarme saben perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo Nos miran patrullando Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe en el antro Ni cuanto gasté Si me miran sorriendo 6 months 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video